Hola que tal mis guapish como estan el dia de hoy espero que esten muy felices y contentos por estar nuevamente con la Lorelly en otro videito mas y bueno pues como ya lo vieron por el titulo hoy les traigo este look recreado con la paletita mas reciente que acaba de lanzar al mercado Jeffree Star Cosmetics y bueno si te interesa saber como recrea este look y que es lo que pienso de los productos que estoy utilizando no te muevas y por favor continúa bien y bueno mis guapish como ustedes ven ya puse prebase de ojitos para empezar a hacer el look pero antes les quiero mostrar los productos que yo encargue que fue que me llegaron en esta caja enorme enorme y bueno los productos que encargue fueron obviamente la paleta de sombras que es la Blood Blast esta de por aqui uno de sus glosses porque la verdad yo no he tenido el privilegio de probar sus glosses la formula los glosses favoritos mio son los de Fenty Beauty entonces quiero y tengo muchas ganas de probar esta formula de Jeffree y por ultimo encargue lo que es el espejito encargue el espejo aunque yo ya tengo uno de Jeffree Star en forma de estrella porque esta es otra forma tiene una forma como de coronita y la verdad me encantó y dije ese espejito tiene que ser mio asi viene y creo que es uno de los espejos mas grandes que tengo creo que si porque el de Too Faced es en tipo corazon y la verdad si esta un poco mas chico que incluso el de estrella de Jeffree Star chequeen Wapish que hermosura de espejo y aqui cabe muy bien perfectamente toda mi carilla bueno ahora si les voy a enseñar lo que es el gloss yo lo encargue en el tono Lord Star y es como un tono moradito con un montón de destellitos que la verdad se mira super super cool tiene como un acabado rosadito pero con glitters morados este es el tono Wapish de hecho cuando me llego el pedido yo se los mostre a traves de mis historias de instagram si no me siguen por mis redes sociales vayan a seguirme por facebook y por instagram tambien por snapchat tiktok tengo todas las redes sociales habidas y por haber y bueno ahora si Wapish vamonos a lo que es la paleta la paleta me gano honestamente por el empaque les comento yo no soy de tanto morados pero creo que esta paleta por el puro empaque me gano se los juro que si Wapish esta paleta se llama Bloodlust y bueno así es como se ve Wapish tchanan viene en una forma de hexágono hermosa aterciopelado a morado chequen ustedes Wapish esta hermosura de paleta o sea sin palabras se los juro sin palabras ya cuando la abro trae un espejo super super grande trae su protector de espejo que se lo vamos a quitar ahorita también trae una laminilla que protege lo que vienen siendo las sombras y me gusta porque esta laminilla en realidad si es muy muy gruesa esta laminita hace pues que las sombras se mantengan super protegidas en cuestión del manejo y del envío y bueno Wapish estas son todas las sombras que trae la paleta son 18 sombras y vamos a empezar haciendo swatches por esta de aquí esta de por aquí que se llama Your Majesty es como un cemento no sé si me explique tiene sus tonos grises pero no es un gris del todo chequen esa es la primera sombra y es Your Majesty la segunda sombra que por aquí vemos es una Shimmery y se llama Take the Crown esta viene siendo una sombra moradita bueno más bien dicho lilita muy muy bonita la tercera sombra de la paleta esta de por aquí se llama Eviant algo así y este si es como un lilita como un lavender y es esta de por aquí la cuarta sombra se llama Beauty Sleep es esta rosita de por aquí también brillosito y este es tipo como que duochromo chequen es este de por aquí la quinta sombra que tenemos por aquí es esta rosita que se llama Wet Jewel y esta también está hermosa es esta de por aquí al final la sexta sombra es esta de por aquí y se llama Royal Pain y esta se me hace como que un rosa salmoncito la sombra siete que está por acá se llama Dungeon 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 no sé cómo se pronuncia guapish como quiera aquí se los dejo es esta esta de por aquí morado fuerte que sí en realidad sí es súper súper fuerte chequenlo es ese morado hermoso mate la octava sombra se llama Scandal Water es este de por aquí es un azulito aquí está y este es el swatch la novena sombra es este verde militar hermoso que se llama Swarm Enemy este de por aquí y se siente súper súper suavecito chequen uff está hermoso este verde la décima sombra se llama Pink Magic es este rosita de por aquí os recuerdo bien cuál de estos tonos son los que tienen nueva fórmula como quiera yo se los voy a dejar por aquí los nombres de las sombras está hermoso este tono de por aquí la sombra número 11 se llama Bleeding Heart es este rojo anaranjado muy muy bonito que trae un emblemático corazón precioso es este de por aquí y también tiene una pigmentación preciosa la sombra número 12 que vemos por acá se llama Executioner y es este negro con unos destellos amoratados muy muy preciosos vamos a ver qué tal hace Swatch bueno ahí en cámara se ve tipo como morado pero ya en persona se ve con su tono negro es algo bien bien raro chequenlo la sombra número 13 se llama High Key es esta moradita mate de por acá y este es el swatch la sombra 14 que vemos por acá se llama Vivid Mood es un moradito un poquito más fuerte que los otros dos que han pasado y aquí está el swatch la sombra número 15 se llama Monarchy es este un tipo nude un cafecito nude tipo como para hacer transiciones excelente no sé si lo alcancen a notar pero si es muy muy sutil el tono la sombra número 16 es esta que trae la coronita y se llama Blood Queen que de hecho no la quiero ni tocar porque trae una coronita hermosa pero bueno tenemos como quiera que hacer swatch es un moradito más intenso que el que puse acá la sombra 17 es esta azulita entre azulita aqua y se llama Bile Serpent para nombrecitos que le pone el Jeffrey es este azul aqua hermoso por último la sombra 18 se llama Betrayal y es un moradito que no trae destellitos pero si trae como que un acabado satinado es este de por aquí vamos a iniciar con el primer tono de transición y bueno este va a ser el tono Monarchy que es este de por aquí lo voy a tomar en una brocha amplia y voy a usar el espejito mágico y la voy a colocar aquí en todo todo mi párpado fijo perdón para eso los tengo que acercar un poquito más porque si no no me van a ver muy bien fíjense que pensé que este tono no iba a traspasar color para nada bueno al menos en mi piel pero no si se nota un poquitito me voy a ir con otra brochita y voy a estar tomando el tono Vivit Mood que es este de por aquí y lo voy a colocar justo donde puse el primer tono de transición para mi tercer tono de transición voy a estar tomando High King y lo voy a colocar aquí concentrándolo solo hasta lo que viene siendo la parte media de mi párpado o sea sea hasta aquí con una brochita limpia voy a pasar por todos los colores para que se mezclen un poquito mejor entre sí me voy a ir con el cuarto tono que va a ser Blood Queen este de por aquí y lo voy a colocar aquí a lo que es el final de mi ojito lo voy a bajar hasta lo que viene siendo el párpado móvil y con una brochita un poco más de precisión lo voy a difuminar he escuchado que las sombras moradas son algo difíciles de elaborar porque hay varios factores que influyen para que te salga una sombra morada perfecta bonita pero la verdad estas estoy viendo que si se están que si se están difuminando bien no las siento parchosas no las siento secas incluso hasta si las siento como como suavecitas no me di cuenta que la cámara se apagó pero coloqué como quinto tono este morado super super fuerte en lo que viene siendo la parte exterior de mi ojito para dar mucha más profundidad pero solo aquí en la skin exterior ahora sigo a peach vamos con el brilli brilli y voy a estar tomando esta sombra de por aquí que se llama pink magic y la voy a colocar a lo que viene siendo la mitad de mi párpado móvil así a toquecitos y uniéndola con lo que viene siendo la sombra de mi skin exterior después voy a voltear la brocha y voy a estar tomando el tono wet jewel este de por aquí que es un rosita muy bonito y lo voy a colocar aquí al inicio de mi párpado móvil y juntándolo con el otro brillito y bueno Wapish ahora si voy a salir rapidito de cámara voy a hacer lo que es mi base de maquillaje mi corrector mi contorno poner pestañitas postizas y dar el acabado final a este look ok mis Wapish y ya estoy de regreso y como ustedes ven ya traigo todo todo el look terminadito solo me falta colocar lo que es el gloss y bueno quiero mencionarles que tonos utilicé para lo que fue la parte inferior de mis ojitos la parte inferior de mis pestañas que comencé con este tono de aquí que se llama Deviant después me pasé a Vivid Mood lo coloqué por todo toda la línea inferior de las pestañas después Blood Queen después este de por aquí que se llama Dutton algo así y por último solo en lo que fue un cuartito ya pegándole casi al final de mi ojito coloqué Executioner también en lo que fue mi lagrimal para dar un poco más de luz coloqué el tono Beauty Sleep que es este rosita de por aquí y es todo el look terminadito les voy a hacer un acercamiento para que vean como se ven las sombras y bueno Wapish a decir verdad a mi si me encantó la paleta creo que las sombras se difuminan muy muy bien están muy suavecitas Jeffrey nunca me ha decepcionado en cuestión de sus paletas la verdad y les soy honesta la vas a disfrutar si te gustan los tonos que trae porque es una paleta que la verdad si puedes hacer dos tres looks con diferentes colores que no sean morados pero prácticamente toda toda la paleta es en torno al tema pues de colores moraditos si a ti no te gusta entonces creo que te tienes que mantener un poco alejada de esta paleta en cambio si tú eres fanática del morado y te gustan este tipo de colores si la recomiendo 100% es muy buena paleta creo que todas las sombras son muy buenas en todas las paletas que les he mencionado pero creo que los tonos y el empaque me ha ganado mucho más mucho más en esta paleta ahora que les puedo decir de lo que es el espejo honestamente me encantó y bueno va a ser una herramienta con la cual voy a seguir utilizando aquí en el canalito y ahora sigo a peach por último voy a estar probando la fórmula de este gloss y pues el color a ver que tal me va no voy a colocar nada nada debajo simplemente voy a poner el gloss y pues les doy mis pensamientos finales ya también de una vez tiene un olor super super rico que guapish así es como luce el gloss me ha encantado tiene una muy muy buena fórmula no es pegostioso puedes mover tus labios sin que se te hagan así como que esas líneas feas que típicamente los glosses que son muy pegajosos te hacen no me atrevo a decir que tiene la misma fórmula de los de Fenty Beauty pero si algo parecida se sienten muy muy confortable en los labios y me gusta que no nada más trae el gloss con los brillos o sea que trae como que un subtono moradito rosadita y ya después todos los brillitos la verdad si puse bastante y creo que se ha desempeñado muy muy bien y que va perfecto con el look guapish se los juro pensé que iba a ser mucho brilli brilli pero no y bueno mis guapish esta ha sido toda toda la reseñita y el look del día de hoy utilizando los productos del más reciente lanzamiento de Jeffree Star espero que este videito les haya gustado si fue así por favor háganmelo saber con su dedito arriba dejándome su hermoso like también quiero que me dejen un comentario diciéndome si a ustedes si les gusta esta gama de los colores morados o les gusta el morado gracias por estar aquí nuevamente gracias por verme les mando un montón de besos hasta donde quiera que se encuentren cuídense mucho y nos vemos en un siguiente videito bye 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 Gracias por ver el video.